Hola, yo soy EFOP Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, esta es la segunda parte de las preguntas y respuestas acerca de Windows 10 en Raspberry Pi 2. Entonces, se habían quedado pues unas preguntas por responder, ya que este es del tema que más me han hecho preguntas y las vamos a responder en este momento. Bueno, Paul Forhamer dice, no veo Windows 10 por ningún lado, como mucho veo el arcádico MSDOS, ¿cómo nos toman por tontos los de Microsoft? Bueno, Paul, como ya te había respondido, tuvimos una conversación allí por los comentarios de YouTube. No se trata de una versión de escritorio, por decirlo así. Lo que vimos allí fue PowerShell, ya, por el cual ingresé al Windows para correr comandos. También mostré, pues, la parte gráfica. En esa parte gráfica, pues, se pueden hacer programas en Visual Studio y se pueden ejecutar allí. De hecho, con pantallas táctiles o con algún tipo de dispositivo apuntador, un mouse o lo que sea, se pueden hacer programas gráficos para interactuar con ellos. No hay ningún problema con eso y también se pueden hacer servicios. La cosa aquí es que no están desarrollando una versión de escritorio para Raspberry Pi 2. No sería muy lógico porque, en primer lugar, no hay aplicaciones compiladas. Y, en segundo lugar, la potencia de la Raspberry Pi 2 no daría para aplicaciones de escritorio. En pocas palabras, abriendo Office, abriendo navegador, se quedaría. Esto, esta versión, la desarrollaron para poder competir con Linux en nicho de IoT, que es el Internet de las Cosas. Dice, ingresos web. Hola, ¿esta versión sirve para navegar con Edge o con Chrome? ¿Se pudiera instalar aplicaciones de Windows 10 normales? Bueno, como había dicho la vez pasada, las aplicaciones normales no se pueden instalar porque normalmente estarían compiladas para X86. Entonces, esta parte no. Bueno, lo del navegador, creo que, pues, en teoría se podría correr un Mozilla, pero sí hay una versión de Edge básica que se puede correr. Estoy planeando, pues, con preguntas de otros, de ustedes, hacer como una especie de demo de qué es lo que se puede hacer en Windows 10 IoT. Apenas lo estoy planeando, me gustaría hacer este tipo de pruebas, como iniciar un navegador, ir a una URL, ver qué tal renderiza el HTML, y de pronto hacer un par de programitas en Visual Studio, uno para la parte gráfica y otro que sirva como servicio de Windows, como para explicar bien esta funcionalidad de Windows 10 IoT. Inclusive, si puedo llegar a hacerlo, no me comprometo a hacer una interacción con algún dispositivo electrónico, como, digamos, encender y apagar un LED. Ya, como para hacer demos de qué es lo que se puede hacer con Windows 10 IoT en Raspberry Pi. Gen Cruz, buenas Fox, como una pregunta, ¿será que con ese proceso que usted dice puedo instalar el sistema a mi Raspberry Pi 3, tengo Windows 7 y Ultimate? Si estás preguntando que con Windows 7 y Ultimate, ¿puedes instalar Windows 10 IoT? Sí, debes seguir exactamente los pasos del tutorial al pie de la letra, porque yo también tengo Windows 7 y Ultimate. Arturo Mayen, ¿qué tal, bro? ¿Cómo identifico el producto original y la copia? Arturo, no entiendo muy bien. De pronto me puedes aclarar aquí en este video el comentario. Bueno, pues el producto original uno se lo baja de la página de desarrollo de Microsoft, hay que estar inscrito como desarrollador. Yo lo bajé de una URL que tenía por allí, no posteé la URL, porque, pues, para evitarme problemas con Microsoft. Ehm, pero lo bajé y ese era y funcionó perfecto. Ehm, te animo a que de pronto lo consigas y lo pruebes. No, no, eso no conlleva de pronto a un peligro mediático en cuanto a malware o software, pues, con control llanos o virus. Ventus Boot, ¿se puede correr fluidamente Overwatch en una Raspberry o GTA V? No. Primero que todo por la potencia y segundo que todo porque, como había dicho anteriormente, no está compilado para ARM. Oye, amigo, necesito sacar los archivos de la tarjeta SD de la Raspberry Pi 2. ¿Cómo le hago? Pasarlos al PC. Este es Miguel Velarde. Bueno, Miguel, no sé si me estás hablando de Windows 10 o me estás hablando de, eh, una Raspberry Pi con Linux. En el caso de la Raspberry Pi con Linux, pues, por FTP o por SFTP puedes sacarlo. Si tú puedes levantar el servicio de SSH con SFTP utilizando, por ejemplo, Faisila, lo puedes sacar. En el caso de Windows 10 es más fácil. Tú puedes sacar, apagar la Raspberry, sacar la tarjeta SD y meterla en tu computador. Pero, eh, automáticamente vas a poder ver la partición NFS que hay allí. Entonces, no es, no es difícil. Carlos Alonso Triana García. Hola, hace dos días adquirí una Raspberry Pi 3. La verdad, no solo la compré porque me llamó la atención y por los videos que he visto y lo que se puede hacer con ella. ¿Me podrías ayudar con las dudas que tengo? De verdad, creo que para ti sería muy fácil responderlas. ¿Me puedes pasar tu correo? Bueno, Carlos, eh, pues mi correo personal y mi Facebook personal, pues, no acostumbro a darlos precisamente, pues, por razones de privacidad. Pero en la página de EFOX Desclasificado, EFOX Files en Facebook, tú me puedes dejar los mensajes y, pues, si coincidimos, yo podríamos chatear. Yo no tengo ningún problema. Recuerda, recuerda, la, la página de EFOX Desclasificado, EFOX Files en Facebook, me puedes comunicar. También en Twitter, me puedes mandar mensajes. Y, pues, si me encuentras en Instagram también, en el, en el encabezado del canal, están todas mis redes sociales. También me puedes dejar mensaje por, por cualquiera. Pero yo creo que Facebook es de la que estoy más pendiente y Twitter. Entonces, por ahí me puedes contactar. Alex Vega, ¿sabes si hay alguna manera de hacer un clúster con Windows 10? O si hay alguna manera de instalar programas como 3D Max o Vray para usar su procesador de cada Raspberry para hacer una granja de renderizado. Bueno, esa fue una de las cosas que yo me pregunté en un principio. No solo con Windows 10, porque, pues, te doy una mala noticia, con Windows 10 no se puede. Eh, estuve explorando esa posibilidad y, eh, Windows 10 solamente, mejor dicho, en Windows solamente tiene opción de clúster en Windows Server. En ninguna otra versión. Ahora, para hacer granja de renderizaje, así sea en Linux, no es muy práctico. ¿Por qué? Porque en estos momentos, digamos, una granja de 32 Raspberry, eh, consumiría más energía de la que consume, eh, digamos, un, un, un PC o un servidor con dos Core i7. Y estos darían un rendimiento más alto que, eh, que ese, que ese clúster de 32 Raspberry Pi. Recordemos que la tecnología ha avanzado mucho y que, a pesar de que estas Raspberry Pi, por lo menos la 3, ya trae cores a 1 GHz y... Y, eh, 4 cores. Y, 1 GHz de RAM, de todos modos, eso se compara al poder computacional de hace más o menos 10 años. Si no es un poco más. Entonces, eh, los, los procesadores actuales X86 superan en mucho esa capacidad de procesamiento. Entonces, de pronto, eh, costo-beneficio en cuanto a gasto de energía y tiempo de, de renderizaje no, no te daría lo, lo suficiente. Ya, ya, ya me puse, hace algún tiempo a explorar ese, esa posibilidad y, y no es, no es muy factible. Eh, electric, 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 electric y can, electric y can. ¿Puedo instalar sello? No. O sea, la, lo mismo que estaba respondiendo a muchas preguntas. Si la aplicación está compilada para ARM, eh, si se puede. Si no, no. Ahora, ya habíamos hablado de esto, pues te lo estoy respondiendo por video, pero ya te lo había respondido por, por chat. Si se trata de implementar alguna solución VoIP, eh, sobre una Raspberry Pi, yo intenté hacerlo con Murmur. Ya, que es una versión de Mumble, un servidor de Mumble para, para Linux y se puede compilar en la Raspberry Pi. Digamos que yo tuve y no tuve éxito, o sea, el programa funcionó como debería ser, eh, nos conectamos, sirvieron los, los clientes, se establecía la comunicación sin ningún problema. Pero, 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 eh, en la práctica no dio, había mucho lag, parece que el procesamiento del audio, eh, después de tres o cuatro, eh, clientes conectados, eh, causaba mucho lag. También, eh, la comunicación a través de Wi-Fi lo, eh, influenció también para que la comunicación entre uno y otro, eh, se retrasara. Hay veces hasta diez segundos. Entonces, no, no fue muy práctico, pero, pero funcionó, o sea, puedes, puedes instalar Murmur y probar, eh, por ese lado a ver si tienes mejor suerte. Yo lo hice con Raspberry Pi 2, habría que ver con la 3, si mejoró un poquito, eh, con este respecto, o si le pones una antena de Wi-Fi más, más potente, o si solo lo necesitas para un servidor, eh, eh, para un servidor estático. Porque era que yo lo, yo lo alimentaba con una batería y era un servidor de VoIP que, que se mantenía en movimiento. Entonces, pues, vale la pena que ensayes con, con esta opción. Edwin Giovanni. Hola amigo, he visto videos acerca de programación y como mi inglés no es muy bueno, no puedo entender mucho. Entonces, tengo una pregunta. ¿Es obligatorio tener Windows 10 en mi computadora con Visual Studio para poder programarlo? Si tienes un tuto de programación, un tutorial, te agradecería. Bueno, eh, si tengo ganas, como ya he dicho, de hacer un video en el cual les pueda hacer un demo de programación. Mmm, ya sea como se visualiza a través de navegador algún programita en PHP o haciendo dos o tres programas de, en Visual Studio, uno servidor, eh, servicio, perdón, otro, eh, aplicación gráfica. Y uno, si puedo, si, si alcanzo, eh, hacer una interacción con algún, mmm, mmm, ehh, componente electrónico. entonces, este en el tintero puede que ese video esté relativamente pronto bueno, este ha sido todo las preguntas que recibí acerca de Windows 10 en Raspberry Pi 2 espero que les haya servido las respuestas, estoy atento a otras preguntas, no solo de este sino del nuevo video que saqué acerca de Ubuntu Linux en Windows 10 corriendo bajo Windows 10 o nada, sin máquina virtual sino que es una opción de Microsoft, es un subsistema que corre Linux dentro de Windows vean el video que está muy bueno y pues si tienen más preguntas, tanto de Windows 10 en Raspberry Pi 2 como de Ubuntu Linux en Windows 10, pues bienvenida sea recuerden suscribirse al canal, dar like y lo más importante de todos, compartan el video compartan el video para que otras personas que necesiten esta información puedan acceder a ella yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática chao chao chao